¡Hey! ¿Qué onda chicos? ¿Qué tal? Gracias por acompañarme nuevamente aquí y nuevamente más de Gamerland, yo soy Meiki y nos quedamos en un punto de la historia lleno de clímax Porque nos conocimos la historia de Kabuto, cómo pudo recuperarse del jutsu de ciclo infinito del Izanami de Itachi Además de que bueno, estuvo a punto, está ayudando mejor dicho a Sasuke a poder curarse También vimos la parte de Naruto que le daban en la segunda parte del chakra de Kurama, sin embargo llega el Setsu Negro y se lo roba Sí, dándole ninguna posibilidad de poder curarse Sin embargo llega por fin Obito al rescate donde trata de buscar el camino correcto y poder salvarlos ¿Y qué pasa de nuestro Gai-sensei chicos? Nuestro Gai-sensei que trató de ganar tiempo para poder completar este objetivo y salvar a Naruto Vamos con la siguiente parte porque estos dos chicos regresan sanos y salvos que nos cuentan un poco de la historia De lo que viene siendo los descendientes, el espíritu de los hijos de Seikaminos Así que pónganse atención, traigan sus palomitas o botana porque se va a poner interesante Viento Furioso Es ese ¿Naruto? Ese tipo desapareció ¿Se consumió en cenizas? ¡Salvé al C.J. Sensei! ¿Lo salvaste? ¿De qué estás hablando? Yo tampoco entiendo Pero ahora siento que puedo cambiarlo todo Parece que te pasó algo Pero al final nada cambiará No puedes vencerme Tengo el poder de los seis Yo no te venceré, estúpido Vamos a vencerte Tú, Madara Sasuke Tú también ¿Qué les pasa? ¿Cómo? ¿Cómo pueden llegar tan lejos? Esto es ¿Estoy ¿Muerto? No estás muerto Este es el mundo en tu mente Considéralo Un espacio entre la realidad y el más allá ¿Quién eres, anciano? Soy un monje que vino a ver cómo acaba el Ninshu Superando todas las generaciones Recorriendo este mundo solo con chakra Me llamo Hagoromo Otsutsuki Soy el fundador del Ninshu También conocido como el Sabio de los Seis Caminos ¿Cómo? ¿El tipo que creó el ninjutsu? Si eres el sabio, tengo muchas preguntas para ti Después, me harás preguntas Primero deberías escuchar lo que tengo que decir O más bien, es necesario hacerlo así Como la reencarnación de Asura También es tu deber ¿Ah? Ah, Asura ¿De qué diablos estás hablando? Te explicaré todo Desde el principio Acerca de mis hijos Y de mi madre Mi madre Kaguya Otsutsuki Vino a tu tierra desde un lugar Muy, muy lejano Vino a recoger el fruto del árbol divino Viste el árbol divino en esta guerra ¿Verdad? Ella recogió su fruto de chakra Comió la fruta y obtuvo su poder Y luego Vino a gobernar esta tierra Pero Un poder demasiado grande Crea conflicto Al final La gente la veneró como a la diosa conejo Y le temieron Como a un demonio Luego Kaguya tuvo dos hijos Uno de ellos Era yo Para expiar los pecados cometidos por nuestra madre Combatimos al diez colas La encarnación del árbol divino El árbol divino Estaba fuera de control E intentaba recuperar la fruta que le habían robado Fue un combate violento Fue un combate violento Los dos fuimos heridos Pero perseveramos Obtuvimos la victoria Y sellamos al diez colas En mi interior Luego Luego pasó el tiempo Y tuve dos hijos Al mayor Le llamé Indra Y al menor Asura A los dos Les enseñé el ninchu Ambos eran mis hijos Ambos eran mis hijos Pero eran muy diferentes Uno heredó los fuertes genes de mi chakra El otro era bastante débil El mayor Indra Era un auténtico genio Podía hacer cualquier cosa solo Y se enorgullecía de ser diferente Del resto de la gente Por el contrario El menor Asura Nunca tenía éxito Y no lograba avanzar nada por su cuenta Por eso Siempre se esforzaba Y pedía ayuda a sus aliados Que respondían a sus llamadas de auxilio Eso creaba armonía Entonces Al contemplar cómo vivía Asura Vislumbré una nueva posibilidad Así Tomé una decisión Decidí Confiarle el ninchu A Asura Pero Indra se negó a aceptarlo Y así Fue como comenzó Una larga Larga batalla La disputa No terminó Con Indra Y Asura Aunque sus cuerpos Perecieron Su chakra permaneció Con el paso del tiempo Se reencarnaron Una y otra vez Naruto Yo ya te había comentado Que eras la reencarnación de Asura Ahora ¿Lo entiendes? Por lo tanto La reencarnación actual de Indra Es Sasuke Sasuke Exacto El chakra de Sasuke Es el de Indra El chakra de mis hijos Pasó de Hashirama a Imadara A ustedes dos E incluso ahora Tras siglos y décadas La disputa Continúa Así que todo este tiempo Bisabuelo ¿Estuviste contemplando A tus descendientes Pelear entre sí? Sí Supongo que es una manera De decirlo ¿Eh? Mediante el Ninshu Intenté explicar Que el objeto del chakra Era conectar a los individuos Pero Kaguya usó el chakra En su beneficio exclusivo Y unificó el mundo Bajo su poder Pero la unificación Mediante la fuerza Supone Una gran destrucción Se convirtió En alguien Temible Lo mismo Podría decirse ahora De Madara Si sigue adquiriendo Poder En algún momento Yo solo quiero Que detengas A Madara Las circunstancias Tu voluntad Siento algo especial En ti Algo distinto De los demás Recipientes Hasta ahora Es por eso Que quiero apostar Por tu potencial Yo ya Aposté por él Kurama Yo también Ocho colas Pero ¿Por qué estás En mi interior? Obito sacó Una parte De Shikaku Y de mi chakra De Madara Sabía que te faltaban Los poderes De algunas bestias Con colas ¿Me faltaban? ¿Lo olvidaste? Durante un tiempo Recibiste El chakra De fuentes Distintas Que Shikaku Y Kyuki ¿Hablas de antes? Es verdad Las otras bestias Con cola Compartieron su chakra Conmigo antes Tardamos un tiempo Pero ahora Todas las bestias Con colas Estamos juntas Llegó El momento Prometido Naruto Parece que tienes Un cierto encanto Que invita A los demás A ayudarte Shikaku Matatabi Isobu Goku Goku Kokuo Saiken Chomei Gyuki Kurama Naruto ¿Qué quieres hacer? ¿Cómo esperas Que acabe esta batalla? Soy un idiota Así que No acabo de entender Todo eso De la reencarnación De Asura Pero Sé lo que significa Tener amigos Y quiero proteger eso Eso es todo Así que Esa es tu respuesta Sí Confiárselo Todo Asura Es Lo que causó Todo este desastre Ahora Quiero confiarte Mi poder Como reencarnación De Indra Pase lo que pase Después de este punto Naruto Sasuke Eso depende de ustedes Sasuke no es Mi verdadero hermano Pero sé que podemos Entendernos Después de todo Somos buenos amigos Ahora Levanta tu brazo Dominante Nunca Pensé que podrían Hacerme retroceder Escúchame Debil lucho Que alberga El temor Una voz Tómame En tu interior Tómalo todo Toma todo El árbol divino En tu interior Haz eso Y el poder Infinito Será tuyo Nunca imaginé Que el mismísimo Árbol divino Me investiría De poder Naruto Uzumaki Sasuke Uchiha Obtuve La inmortalidad Perfecta Por toda La eternidad Da igual Lo fuertes Que se hagan Nunca podrán Detenerme Todavía No combatimos Y ya sacaste Conclusiones Así sea Este será Nuestro combate Final ¿Vieron la paliza Que le soltó Este guy? Tuvo suerte De absorber El poder De lo que es El árbol Divino Alrededor del propio Madara Ya veo Adquirir el Rinnegan Realmente Lo cambió Mucho Sincronízate Conmigo Kurama Rasen Shuriken Planetario De la bestia Con colas Y pensar Que Verías A través De mí Alguien Que existe En el mundo Invisible De Limbo ¿A quién mismo? Esto va Demasiado ¿A quién mismo? Naruto Concéntrate En los ataques De la sombra Para ti Debería ser Un honor Este es El poder Que cambiará Todo el mundo Ninja Déjame luchar Eso es Bailen Cretinos Diviértanme Aún más Que ese tipo Del Taijutsu Clones de sombra Sabiduría Trueno Destino Sombra Retrocede Aquí Te toma Destino Infernal Control De llamas Susano Arde Es increíble ¿Cómo consiguieron Semejante poder Tan rápido? Para ti Debería ser Un honor Este es El poder Que cambiará Todo el mundo Ninja Déjame luchar Maldición Ese otro Madara Sigue Inteciriendo No te emociones Demasiado Eso es exactamente Lo que quiere ¿Qué te parece? Sabes ¿Qué hacer Después de que Quede expuesto ¿Verdad? Yo me ocupo Naruto ¡Sí! ¡Siguri! ¡Wow! La combinación De los dos Es imparable Sobre todo Tienen el chakra De Hydra Y Asura ¿Cómo no? ¡Siguri! ¡Siguri! ¿Se movió? Cambio de sitio con la sombra. Esto es malo. ¡Kakashi! ¡Está por allí! Por fin. ¿Estás seguro de esto? Sí. Apúrate, toma mi ojo izquierdo y... ¡No lo creo! ¡Kamui! ¡Sakura! ¿Dónde está el Maestro Kakashi? ¡Maestro! ¡El ojo izquierdo! ¿Dónde está Obito? Pensé que Magara también había saltado. Sí. Lo hizo, pero... Luego Obito me dejó escapar. ¡Kakashi-sensei! ¿Puedo ver ese ojo izquierdo un momento? ¿Ah? Está bien. Kakashi-sensei, abre los ojos. No puede ser. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, es un poco... Difícil de explicar. Entonces así fue como salvaste a Gai. Basta de hablar. Llegará pronto. Ahora él tendrá a ambos Rinnegans. No será como antes. ¡Preparados! ¡Sí! No olvidaron. Lo que les enseñé durante su primer entrenamiento con Cascabeles, ¿verdad? ¡Claro que no! ¡Trabajo en equipo! Entonces... Morir juntos también forma parte del trabajo en equipo, ¿no? Obito. Obito ya no está aquí. Este cuerpo ahora es mío. Reuní el chakra de las bestias con cola y obtuve el poder del árbol divino. Y ahora tengo ambos Rinnegans. Podría decirse que superé al mismísimo sabio de los seis caminos. Alcancé el reino de los dioses. A los ojos de un dios. No son más que un puñado de criaturas diminutas y frágiles. ¡Demastación planetaria! ¡Demastación planetaria! ¡Sasuke! ¡Naruto! ¿Lo entendiste? Sí. Ahora tiene... cuatro sombras. La devastación planetaria y el Susanoo de la sombra. ¿Qué combinación no les parece? Ahora... agonicen. Sigan bailando para mí. Sakura, solamente tenías que destruir el Rinnegan. ¿Qué tan complicado pudo haber sido eso? Por favor. No esperaba que la sombra pudiera usar también el Susanoo. Incluso con el poder que has conseguido, debe ser duro enfrentarse a cinco de mí a la vez. Bien. Enséñame... qué clase de plan preparaste, Sasuke. ¡Sasuke! ¡Yo también lucharé! ¡Quédate ahí! ¡Ya me las arreglaré! ¡Por ahora no interfieras! ¡Los aniquilaré! ¡Sidori! ¡Vaya! ¡Shao! ¡No puedes escapar! Recordemos que las sombras que están aquí son producto de Madara, pero estas sombras se encuentran en la dimensión Limbo. Que si no me equivoco, solamente Naruto las puede ver así físicamente, pero Sasuke solamente las puede sentir. sentir, sentir, o sea, sentir, o sea, sentir, o sea, sentir el chakra en sí. ¡Sidori! ¡No puedes escapar! Entonces tienen que hacer este tipo de combinaciones para poder detenerlos, aunque como ya se combinó el Susanoo con el poder de Naruto, bueno, pues ya es más fácil poder percibirlo. ¡Sidori! ¡No puedes escapar! Pero admito que tienes una capacidad extraordinaria comparada con el resto del Clan Uchiha. Es una pena que hayas decidido usar ese poder del modo equivocado. De haberte unido a nosotros, le habrías dado un uso mucho más significativo. ¡Sidori! Y de hecho, uno de los objetivos que tenemos que hacer, y lo que me percaté en simple vista, es tratar de destruir estas sombras de Limbo, lo cual pues nos va a ayudar a obtener materiales. Ya saben que los materiales nos sirven para poder comprar en la tienda, ya sea partes de lo que vienen siendo las tarjetas, personajes que podemos desbloquear, otro tipo de cosas, ¿no? Eso es importante conseguir esos objetivos, pueden estar repitiendo las misiones cuantas veces desees, hay unas que son muy fáciles y te ayuda a tenerlas, pero eso sí es un poquito tedioso, sobre todo las de Platino, esas son un poquito complicadas, pero aún así son muy fáciles, son muy fáciles simplemente conseguir el objetivo y ¡Adiós! ¡Uy! Cuidado con los ráfagas de chakra, que estilo maldito me está lanzando, tengo que tener muchísimo cuidado. Bien, ya, vámonos directamente, ¡Chidori! ¡Órale, papá! Ya con esto, sacando a Chidori, llegamos directamente a una de la selección de las sombras de Limbo, y vale, ya con esto, prácticamente atacamos directamente a ellos. ¡Sasuke! ¡Ten cuidado! ¡Tengo un mal presentimiento! ¡Chidori! ¡Chidori! ¡Sasuke! ¡Estoy listo! No perderé esta oportunidad. Acabaré con sus patéticas vidas aquí y ahora. ¡Chidori! ¡Sasuke! ¡¿Sasuke? ¡Chidori! ¡Hasué! ¡Chidori! ¡Chidori! ¡Hasué! ¡Chidori! ¡Chidori! ¡No puedes escapar! Realmente sabes cómo entretenerme. ¡No puedes escapar! ¡Chidori! ¡No puedes escapar! ¡Chidori! 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 Este poder... Parece que Sasuke posee algo similar a lo que tengo yo. ¡Chidori! ¿Cómo te atreves? Es mi oportunidad de ganar. ¡No puedo desaprovecharla! ¡No puedo contenerme más! ¡Chidori! Tu tiempo de reacción se está haciendo más lento. ¡Chidori! ¡Sasuke! ¿Estás bien? Tranquilo. Pronto te liberaré del dolor. ¡Chidori! 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 ¡Ya! ¡Basta! ¡Acabemos esto con la siguiente técnica, Sasuke! ¡Sí! ¡Ahora sí! La pelea física es lo que yo estaba esperando. Y es que eso va a volar. ¡No tenemos delante! La paz que Jiraiya, Nagato y los otros ninja querían... ¡Sintronízate conmigo, Kurama! ¡Razen Shuriken Planetario de la Bestia con Colas! ¡No podemos rendirnos hasta que te hayamos vencido! La paz de la que hablas no es más que una paz transitoria. La auténtica paz solo existe en los sueños. Soñar es el único modo de alcanzar la utopía. ¡Basta de sueños estúpidos! Si de verdad tienes tantas ganas de entrar en un sueño, pues ve tú solo. ¿A quién es? ¡Vaya! ¡Contrarte ya! ¡No escaparás! Déjame luchar. ¿Qué hicieron? ¿Cómo es que tienen tanto poder? Tu sueño acaba aquí. ¡Fuera de mi vista! ¡Te falta! ¡Sí! 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 Déjame luchar. Naruto Uzumaki. Sasuke Uchiha. Son los únicos. ¡Devastación planetaria! ¡Sasuke! ¡Sasuke! ¡Amaterasu! ¡Todavía no terminamos! ¡Vamos por todas! ¡Avacame! ¡No! ¡No! Yo que soy el nuevo sabio de los seis caminos. ¿Cómo? ¿Cómo pude caer ante unos gusanos? Tanto estaba deseado de sus bolas de maldito Madara y ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Su maldita bola directamente en la cara. No puedo creer que me hayan empujado hasta esto. Increíble. No hay otra palabra para describirlo. Pero... Yo soy el que verá su verdadero sueño. ¡Hacerse realidad! ¡Sasuke! Estuve esperando este momento. Nadie se interpondrá en mi camino. Según ese monumento de piedra. Cuando el que posea el poder del Rinnegan se acerque a la luna, un ojo se abrirá en la luna para activar el sueño infinito. Esto es malo. ¿Sasuke? Parece que se dieron cuenta en el último momento. En fin... Ya se terminó. Brilla sobre el mundo. Tsukuyomi infinito. Ahora... ¡Hazte uno! ¡Hazte uno! ¡Hazte uno! ¡Hazte uno! ¡Khanetcado! ¡Narun! 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 ¿Qué pasó? En este momento, todos tus amigos duermen profundamente. Aunque parece que no funcionó con el Susanoo de Sasuke. Sí, no debí esperar tanto, pero este combate ya terminó. Como Mesías cercené la conexión entre la causa y el efecto en este mundo. La gente quedó liberada de la futilidad del dolor y la angustia. Ahora mismo, tus amigos disfrutan de la felicidad del Tsukuyomi infinito y se ahogan en dulces sueños. Este es el verdadero sueño que siempre quise. Convertí el infierno en paraíso. Ahora deberías entenderlo. ¡Es el fin! Esto no terminará aquí. Todavía estamos aquí. Y mientras sigamos, esto no habrá terminado. ¡Gusanos! ¡Setsu Negro! Esta es... Tu última misión. Ayúdame a aplastarlos. Sí, Lord Madara. ¿Eso es lo que pensabas que diría? ¡Setsu Negro! ¿Cómo te atreves? Madara, tú no eres el Mesías. Ni tampoco el fin. ¿De... ¿De qué estás hablando? Yo soy tu creador. No eres más que mi voluntad. ¡Nada más! Te equivocas. La voluntad en mi interior no te pertenece. Mi voluntad es la de... ¡Kaguya! ¿K-Kaguya? ¡Hace tiempo que espero este momento. El momento en que completes el Tsukuyomi infinito y agotes todo tu poder. ¡Ingrato! ¡Ingrato! ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Tengo que sellar al resto. Sí. Mencionó a Kaguya. ¡Kaguya! La madre del sabio de las seis sendas. No. Me digas que... ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Esto es chakra! Pero... Un poder demasiado grande... Crea conflicto. Al final... La gente la veneró como a la diosa conejo. Y le temieron... Como a un demonio. ¡Sasuke! Sí. Ahora estoy seguro. Es la que decía... ¡El bisabuelo! ¡Kaguya o Tsutsuki! ¡Increíble, chicos! ¡Increíble! Todo pensaba el Tsukuyumi infinito. Por fin está activo. Pero antes de dar su golpe final o plan final... Llega alguien para rematarle. El Tsutsu Negro que supuestamente es la creación, entre comillas, de Madara. Pero el problema es que lo traiciona. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Porque esto ya pertenece a lo que es la parte de Kaguya. La diosa de todos los ninjas. La creación del ninju. ¡Oh, sí, chicos! La verdad, se va a poder increíble la batalla ya. Final, la confrontación final entre Kaguya. Vamos a ver las dos partes. Parte 1 y parte 2, supuestamente. Porque dice parte 1. ¡Ay, increíble, chicos! Está apoyando increíble. Y ya está a punto de terminarse, Naruto. ¡Ay, increíble! Pero bueno. Espero que les haya gustado. Si fuese de un poderoso like. Compró que sus amigos suscríbanse al canal. Y bueno. Espérense. Porque ya aquí se va a poner bien matón las partidas. ¡Cuídense! ¡Bye, bye! ¡Uhú!